www.ecuadorinmediato.com 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 Ideológicamente es nulo. Su ignorancia en la política es tal que no hay manera de sostener una conversación en términos políticos con alguien que no se vea envuelta en prejuicios, ignorancias o desconocimientos. El ecuatoriano en su conversación política frecuentemente mezcla las cosas y dice lo que no sabe y probablemente calla lo que sí sabe pero que no le conviene decirlo. La conversación media de quien interviene en la política o trata de hacerlo está confusa con el fútbol, las putas o el alcohol. Así de crudo y de duro resulta que lamentablemente esto se vea reflejado especialmente en redes sociales en donde si ustedes ven el promedio de la conversación cuando se refiere a la política nacional, está marcada precisamente por esos tres factores que son parte de la cháchara, la burla o el ataque grotesco. No hay cómo hablar de política en redes sociales, ¿verdad? Hemos entrado en un estado demencial, sí, demencial, comentado por el odio político. Los canales de televisión, las señales nacionales, algunos medios y especialmente otras radios junto a los demás opinadores generan tal corriente de opinión prejuiciada, con desconocimiento, odio, finalmente odio. No es posible que el ecuatoriano se mantenga al menos en un debate político en medio del desconocimiento. Jamás, y digo con dureza, porque me pasa, porque estoy en una familia o estoy en un grupo de amigos o estoy en una comunidad o en un grupo social al que me pertenezco y me sorprendo ver cómo el debate siempre es guiado más por el prejuicio y la ignorancia que por la verdad. No mencionan haber leído un libro, dicho sea de paso, el ecuador tiene el maldito récord de leer medio libro al año y frecuentemente es prestado. Eso nos hace débiles políticamente hablando, y por eso sus últimas decisiones en términos políticos han sido viciadas por ese odio. El odio fue propiciado por Lenín Moreno, el odio fue levantado por Julio César Trujillo y su pestilente legado de corrupción. Ecuador, con esa banda de asaltantes con las que llegaron al poder, con toda la clase política. Sí, con ese odio propiciado por María Paula Romo, por Juan Sebastián Roldán, por Santiago Cuesta, por Carlos Andrés Michelena y por todos y cada uno de aquellos que se constituyeron en un gobierno nefasto y que están pagando ahora caro hasta con persecución por su propia conciencia. Ecuador, estado demencial eclopolítico, por el odio. ¿En qué medida yo veo ahora el odio convertido en una tendencia que nos ha fragmentado tanto en la lucha correísmo-anticorreísmo? Es fratricida. No hay manera de establecer al menos un parámetro de comprensión. Para muchos, y digo con pesar, para muchos ecuatorianos, todo lo que significa Rafael Correa está mal, debe ser rodeado, rechazado, repudiado y destruido. Y basándose en ese concepto inyectado desde los canales de televisión en contra del ciudadano, muchos de ellos miran con toda la satisfacción y falta de sensatez que destruyan al Ecuador por destruir a Correa. Hay que acabar con Correa. Hay que acabar con los correístas. Si es posible, asesinarlos, victimarlos, destruirlos, desaparecerlos. No pueden vivir en el Ecuador. En el Ecuador solo puede vivir el anticorreísmo ampón. Esa es nuestra conversación política. Ese es el odio que vivimos y la revolución ciudadana, que sufre embate tras embate, ve cómo sus dirigentes son perseguidos. Al grado de la hazaña con la que se sigue a Jorge Glass, al que ya no le encuentran delito posible y vean el absurdo al que llegamos, que en este caso ya es paradójico, que nos deja ante el mundo como una sociedad tribal. La detención de Jorge Glass, el haberle sacado de la embajada, fue ilegal, pero que siga preso porque tiene otros casos. No importa si ya están juzgados, si ya se ha cumplido con la pena, no, no, no. Que siga nomás preso. Tienes razón, pero va preso. Qué absurdo como estos es lo que ahora soportamos en el Ecuador. Yo digo que es demencial ese comportamiento, porque el odio contra Correa le lleva a mucha gente a expresarse de mala manera. A hablar de muerte, de asesinato, de destrucción de manera paranoica, enfermiza. Y eso es lo que nos toca soportar a pretexto de debate público. Los medios de comunicación han azuzado y la clase política ecuatoriana vive azuzando a que el ecuatoriano le odie a Correa, le odie al correísmo y destruya todo lo que él hizo en sus diez años de gobierno. ¿Eso qué nos está costando? La destrucción de una infraestructura, la destrucción de una institucionalidad como país, la destrucción de nuestra economía y el acabose como sociedad, cuyo tejido social en este momento está tan dividido y tan fragmentado que no se puede ni siquiera pensar en una convivencia pacífica entre ecuatorianos. ¿Qué demencial es el asunto? Pero el colmo al que hemos llegado es lo ocurrido el viernes 5 de abril del 2024. Es una estupidez colectiva la que se ha dado, relacionada con el tema tan grave y tan crítico como fue el asalto a la embajada de México en Ecuador. Había que acabar con alguien del correísmo, había que odiar. Y primero le rodearon los odiadores para luego, el presidente Novoa de manera absurda, rodear con policías, con militares, con tropas de asalto, con tanquetas de interceptación de mensajes, atacar al personal diplomático y luego finalmente invadir la embajada, sacar arrastras a Jorge Glass y luego retirarse. Para dar un espectáculo grotesco frente al mundo. No es posible que el mundo nos condena por lo hecho por el presidente Novoa. Sus ministros y ministras, gobernando a tontas y a locas, exhiben al presidente Novoa como el principal causante de todo este desastre. Y el presidente se solaza en aquello porque dice que se lo hizo para salvaguardar la consulta, de la cual él está seguro que ganará el sí y que por eso tomó esta decisión del asalto. La comunidad mundial no entiende cómo un mandatario a un conflicto interno, a un problema de persecución a un partido político como el correísmo y luego a su consulta popular la someta para que ante el mundo sea la humillación. No es como mencionan los canales de televisión otra vez de generando la información que México ha perdido ya todas las posibilidades de reclamo. Les dije que esto recién empieza tras la condena con la OEA. Ya tramitará la Corte Internacional de Justicia, ya tramitará la Organización de Naciones Unidas, ya tramitarán organismos de distinto tipo, ya diversas comunidades como la Comunidad Europea y hasta el propio Canadá seguirán rechazando una decisión del mandatario ecuatoriano y a la búsqueda de sanciones. Que no queremos que lleguen, pero lamentablemente por ese aire de soberbia demencial con las que está actuando el presidente Novoa y su gabinete, ponen al Ecuador en una circunstancia tan difícil, pero que yo no lo puedo entender que llegue a un punto extremo, a que la mayoría de los ecuatorianos aplaude el asalto a la embajada de Ecuador en México según las encuestas. Comunicaliza ha señalado que tras un descenso notorio hacia algunos días atrás en la imagen del presidente y de la consulta, luego del asalto, esta semana que hemos pasado, donde hemos escuchado a personajes académicos, canales de televisión, algunos voceros de opinión pública, partidarios del gobierno y sobre todo el anticorreísmo ampón en las redes sociales, expresarse proclamando que lo hecho es digno de ser reconocido, es un macho alfa el que ha llevado adelante la reivindicación de asaltar una embajada, como si fuera motivo de orgullo. Y Comunicaliza dice, creció la imagen en tres puntos. Ah, no, se detuvo primero el descenso vertiginoso y por el contrario, la mayoría, porque ahora rebasa el 50%, la imagen del señor presidente Novoa, aplaude, aplaude que se violente a las embajadas y se destruya el derecho internacional. El Ecuador está demente. No se puede hacer ese tipo de acciones una forma de gobierno. No destruyan la imagen del Ecuador, la poca pobre imagen políticamente hablando que tiene el Ecuador. No, no solo es eso. No destruyan la ética frente al mundo. No destruyan el derecho internacional. Respeten las leyes, respeten las normas y va por todos, va por los ecuatorianos que ahora aplauden de manera idiota lo que ha hecho el presidente Novoa, que es un desastre que frente al mundo debe ser repudiado. ¿Cómo lamento que mi país esté aplaudiendo que Daniel Novoa asalte embajadas? Póngase a pensar en lo que está pasando. Clamaría por una especie de sensatez que no la encuentro, porque digo, y lo puse como antecedente al principio de este comentario, el ecuatoriano es débil políticamente y se comporta con odio político en este momento, con lo cual lo que tenemos es un estado demencial que no merece ser respetado. Así no es el Ecuador, pero en eso le han convertido en este último tiempo. Llegará un día en que la patria será rescatada, como decía Benjamín Carrión, llegará un día, ojalá pronto. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir Ecuador Inmediato Premium, le pido que se suscriba, denme su clic en gracias, denme su like, aporte a nuestro crowdfunding, y permítame seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años. Yo sigo luchando por la vida. Gracias. 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 Gracias.